Estamos retrasados con algunos esquemas del 2020, con la gran pandemia. Muchos niños no se han podido vacunar o dejaron de asistir a los controles habituales de salud, que es lo que más nos preocupaba. Y ahí tenemos como un retraso en la vacunación durante este 2020. Y ahora, en estas últimas semanas, se asocia un poco las vacaciones, otro poco la alta incidencia del COVID, que hace que muchas familias se frenen a ir a los centros de salud. Y notamos una pequeña merma, un pequeño receso de la vacunación en niños. Así que nuestro consejo es que, por favor, no dejen de hacer los controles de salud, principalmente en niños menores de un año, que son por ahí un periodo crítico en la vida, en donde hay que controlar muchas cosas, sino que además se acerquen a los vacunatorios a aplicarse las vacunas, no solo las del calendario, sino además las vacunas contra el COVID.